Hola, ¿qué tal? Danilo Peláez con ustedes en Hablemos de Salud, el programa institucional de la Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Todos los martes a partir de las ocho de la mañana estamos con toda la información que genera nuestra Empresa Social del Estado, invitados, noticias, tenemos noticias de COVID-19, tenemos noticias de la esterilización de perros y gatos. Hoy nuestro invitado es Edwin Mosquera Hurtado, él es técnico de saneamiento ambiental de la Gobernación de Antioquia y viene precisamente hablar de esa esterilización en perros y gatos, en nuestras mascotas y de una jornada que se viene tanto de esterilización como jornada de vacunación de perros y gatos. Vamos a tener con Luisa Martínez el hospital en la historia y vamos a tener nuestra sección Entérate, Entérate de todo lo que está pasando en la S-Hospital San Juan de Dios y tenemos también una invitada en esta sección que es Doña Magdalena Calle de la Asociación de Usuarios porque viene la apertura del oratorio. Como hoy es martes, martes del Banco de Alimentos, el Padre Jairo está en estos momentos con nosotros. Padre Jairo. Muchas gracias, don Danilo. Buenos días a vos y a todas las personas de Cerro Azul y a todas las personas que nos están escuchando. Mañana, Dios mediante, vamos a entregar el turno uno, es decir, el del carnet amarillo. Les quiero decir a las personas que no han venido a la reunión que tuvimos hace esos días que no vayan a venir por el mercado porque les vamos a quitar el mercado por un mes. Adelante, don Danilo. Muy bien, Padre Jairo. ¿Cómo le fue en esa reunión? Me fue muy bien, pero ahí apuntamos a las personas que no vinieron, a los hombros que no vinieron. Entonces, para castigarlos un poquitico, les vamos a quitar el mercado durante un mes. Va a haber una sanción, sí. Muy bien, Padre. Entonces, la gente que no asustió a esta reunión informativa tendrá una sanción de un mes sin mercado. Ok, sí. Un mes sin mercado, exactamente. Bueno, Padre Jairo. Muchas gracias a usted por comunicarse con nuestro programa institucional. Hablemos de Salud. Continuamos, entonces, con nuestra sección El Hospital en la Historia con Luisa Martínez. Buenos días, Danilo. Y buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por siempre estar en sintonía con nosotros todos los martes y estar siempre informados en el programa que es Hablemos de Salud. Haciendo un resumen de lo que hablábamos el martes pasado con nuestro invitado especial, que es nuestro gerente, él se había comprometido con todos nuestros oyentes y con los usuarios de las citas presenciales. Recordemos que Coco es una complementación de lo que estamos trabajando cada día. Entonces, las citas presenciales aún siguen. Hablamos con los coordinadores de estos procesos y por ningún motivo se debe devolver a ningún usuario. Entonces, ahora la taquilla de citas presenciales pasó a estar en atención al usuario. Entonces, si usted por alguna razón no sabe manejar WhatsApp o en ese momento no le funcionó una cita por WhatsApp, entonces usted puede ir a nuestro hospital o nuestra institución y se dirige, atención al usuario, que ahí ya tenemos la taquilla para citas presenciales. Entonces, usted se dirige, ahí ya hay una persona encargada que se llama Doña Luz Dari y ella le va a ayudar a usted cómo solicitar una cita. O sea, si usted aún no sabe manejar WhatsApp, ella le indica cómo y si usted no tiene WhatsApp en su celular, entonces ella le va a solicitar la cita que usted desee. Ahora entonces, hablemos con nuestro invitado especial, que es quien nos va a dar una gran noticia. Tenemos entonces esterilización el fin de semana para estos perros y gatos. Ustedes quédense muy pendientes. Si usted tiene una mascota, entonces por favor, esté muy pendiente para que lo lleve. Él es Edwin Mosquera, Hurtado, técnico de saneamiento ambiental, a quien le damos nuestra bienvenida a nuestro programa. ¿Quién es Edwin? ¿De dónde viene Edwin? Bienvenido. Sabemos que no lo conocemos mucho porque está muy nuevo en el trabajo de saneamiento ambiental, pero de verdad, bienvenido a Yarumali, qué rico. Bienvenido al programa institucional Hablemos de Salud. Muy buenos días, don Danilo. Muy buenos días, Luisa. Y muy buenos días a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora, Cerro Azul Estéreo. Pues don Danilo, Edwin Mosquera es una persona que vino trasladado del municipio del Bagre. Llegué al municipio de Yarumali el 21 de febrero del presente año y antemano le confieso de que me he sentido como en casa. Yarumali es un municipio muy acogedor. Es más, ya llevo tres meses sin ir a mi casa porque… ¡Ah, y ya consiguió novia! No, no, por el momento no, por el momento no, estamos enfocados en el trabajo. ¿Está contento en Yarumali? Totalmente, tengo dos compañeros excelentes, me siento acogido por la comunidad de Yarumali. Va a haber una jornada y le cuento que la esterilización es un procedimiento quirúrgico que impide que tu perro o tu mascota, hembra o macho, que se reproduzca y que esta cirugía trae muchos beneficios precisamente a nuestras mascotas, a tu vida familiar y a tu sociedad, evita, en este caso, los embarazos no deseados, indeseados, mejora la salud y la calidad de vida del animal, evita enfermedades de alto costo en tu animal como tumores, cáncer, así que esto es una gran jornada que viene por parte del Departamento de Antioquia. Hablemos de esa jornada. Así es, don Danilo, definitivamente lo que se busca con esa esterilización es una tenencia responsable, evitando pues como esa reproducción canina y felina. Hace más o menos un mes hubieron unas inscripciones por la página de la alcaldía donde las personas tenían la oportunidad de inscribir sus mascotas para esta jornada. Efectivamente, se abrieron para el municipio de Yarumal 475 mascotas para esterilizar totalmente gratis. De hecho, la semana pasada estuvimos llamando a todas las personas que se inscribieron para dicha jornada, teniendo en cuenta que algunos de la fecha de inscripción a esta fecha cambiaron de teléfono, otros tienen el teléfono apagado, alguno donde era el espacio donde decía contactos ponían celular o teléfono, más no ponían el número. Entonces, con esas personas ha habido inconvenientes a la hora de comunicarnos. También personas que depositaron números, pero tampoco como que no contestan números extraños y también ha habido inconveniente. De hecho, las puertas están abiertas en la oficina de los técnicos del área de la salud que queda en el tercer piso de la plaza de mercado para que esas personas que no nos hemos comunicado con ellos se acerquen para darle el debido proceso para la jornada de esterilización. Venga, 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 Edwin, un minutico. Ya la gente se inscribió a través de la página. Hay un promedio más o menos de 470 personas inscritas para esa gran jornada. Ahora, ¿cuándo va a ser la jornada? Y vamos a hablar de los que no se han podido comunicar para invitarlos por este medio a que se comuniquen. Así es. La jornada se realizará el día 19 y 20 de noviembre. Vamos a estar en el Centro Comercial Semisiones. Desde… A partir de las 6 de la mañana empezaremos a repartir los fichos en orden de llegada. Quiere decir que las personas deben estar desde las 5, 5 y media para entregarle su respectivo ficho. Antemano decirle a las personas que tengan un poco de paciencia. Estas jornadas son un poco quijotescas, son bastante complicadas. Y hay que ir con disponibilidad de tiempo para dicho proceso. Vuelvo y repito, será el día 19 y 20 de noviembre aquí en el casco urbano del municipio de Yarumal. Y el día 21 será en el corregimiento de los Llanos de Cuivá, ahí en el atrio parroquial de los Llanos. Venga Edwin, los inscritos, ustedes ya muchos lograron comunicarse, decirles de que fueran el día 19 y 20 a las 6 de la mañana, 5 de la mañana estuvieran en semisiones allá en la terminal de transporte, ¿cierto? Para que estuvieran y recibieran el ficho y empezaran pues la esterilización como tal. Usted me dice que hay algunos que no se pudieron comunicar por cambio de teléfono. Pues hagámosles un llamado a través de nuestro programa institucional. Así es don Danilo. Vuelvo y reitero, las personas que por alguna u otra razón no nos hemos comunicado con ellos, es porque de una u otra forma no han contestado el teléfono o simple y sencillamente suenan apagado. Entonces la invitación es a que se acerquen a las oficinas de saneamiento para hacer dicho proceso. A los que ya no contestaron o a las personas que por algún motivo no han podido contestar y en este momento están en fintonía, les informo lo siguiente. Algunas recomendaciones para dicha jornada. La primera, los que les toca el día 18, el día 19, por favor generarle la última comida a su mascota a más tardar a las 10 de la noche. De ahí en adelante les suspenden tanto comida como bebida. Deben de conservar siquiera 8 horas de ayuno para no correr ningún riesgo. ¿Esto por la anestesia? Totalmente. También les informo que deben llevar una cobija para abrigar los animalitos una vez salgan del proceso de cirugía porque salen con mucho frío. También les recomiendo llevar su cédula y en especial que a esa jornada no deben asistir menores de edad. Las personas inscritas que no puedan ir pueden mandar la cédula pero con una persona mayor de edad. De esa manera le damos dicho proceso a la jornada de esterilización. De lo contrario no. Tiene que ser una persona mayor de edad. Vuelvo y repito. Suspender alimentos un día antes a más tardar a las 10 de la noche tanto alimentos como bebida. Las personas que tienen felinos por favor llevarlos en guacal hasta en un costal se les puede afectar. Pero no llevarlos sueltos porque de pronto se les puede escapar. Al igual que los que tienen perros pues entonces llevarlo con su debido bozal. Entonces a tener como que esa responsabilidad con la mascotica. Bueno él es Edwin Mosquera Hurtado, técnico de saneamiento ambiental. Nos está invitando precisamente a la jornada de esterilización que se realizará 19 y 20 de noviembre en la terminal de transportes en Semisiones. Allá va a estar desde las 5 de la mañana todos los técnicos de saneamiento, el grupo de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Recordemos que esta esterilización la hacen profesionales de la universidad, médicos, veterinarios que vienen con todo el profesionalismo a realizar esta actividad y precisamente hay un promedio de 470 personas inscritas en la página del municipio de Yarumal. Muchos de ellos, si usted se inscribió y no contestó al teléfono por alguna razón, lo estamos invitando para que llegue a la oficina de saneamiento ambiental y reciba entonces las indicaciones. Nos está diciendo Edwin precisamente de que a las 10 de la noche sería la última alimentación que se le dé al animalito del día 18 o del día 19 respectivamente el día que le toque la cirugía, por esto evitando precisamente problemas con la anestesia. Así que 19 y 20 todos los animalitos inscritos van a ser citados en Semisiones. Total, así mismo también se les informa a todas esas personas que nos hemos comunicado con ellos o a todas esas personas que van a participar de dicha jornada, tener en cuenta lo siguiente, si su mascotica entra en calor o queda en estado, en este tiempo por favor comunicarse con nosotros para cederle ese cupo a otra persona porque no se pueden esterilizar las mascoticas en calor o en estado. Bueno, usted me hace ahí como referencia a un caso, muchos se inscribieron pero no pueden estar, usted acaba de decirlo, no han contestado al teléfono, ¿se pueden llenar esos cupos con algunas otras personas que sí estén interesadas? Afirmativo, afirmativo. De hecho ya hemos hecho ciertos cambios con esas personas porque algunos nos manifiestan que porque demoró mucho, ya operaron, que era una necesidad operar, entonces siempre en este momento tenemos un promedio de 50, 40 cupos. Personalmente… ¿Ah, ya hay cupos todavía libres? Personalmente yo tengo por ahí 15 cupos disponibles para tratar de utilizarlos de aquí al viernes porque ya el viernes debemos de tener el listado definitivo, entonces la invitación a esas personas que están interesadas, por favor acercarse a la oficina o si por algún motivo tienen nuestro contacto, por favor comunicarse con nosotros o si no, si llegan a la oficina y no nos encuentran, en la puerta principal están los tres correos, los tres funcionarios, escríbanos ahí que nosotros estamos en sintonía totalmente con ese correo, entonces una vez miremos el correo vamos a dar respuesta porque lo importante y lo que buscamos y lo que queremos es que las personas aprovechen esta gran oportunidad ya que es totalmente gratis, esta actividad no tiene ningún costo porque en ocasiones hay personas que nos llaman y de pronto piensan o creen que esto tiene un costo, les informo que es totalmente gratis, así que no pierdan esa oportunidad de esterilizar su mascota, aprovechen pues como ese convenio que hubo entre la gobernación y la alcaldía, aprovechen esa gestión que se ha hecho por parte de la UMATA y el alcalde del municipio para que esto se traiga aquí al municipio, entonces les invito a que aprovechen totalmente esta oportunidad. ¿Qué horario tienen ustedes de oficina? Nosotros estamos de 7 y 45 hasta las 5 y 45 en la oficina. En la oficina. Totalmente. Pueden llegar allá y ya pueden decir, vea yo puedo inscribir, tengo necesidad de operar mi perrito, mi gatica y estoy interesado y ahí le darían a usted toda la indicación. Afirmativo don Danilo y también pues es muy particular que nos logren individualizar en la calle este uniforme, nosotros no tiene pérdida, totalmente verde, somos las iguanitas del municipio. Sí, en la calle también los pueden abordar. Sí, total, a mí yo no tengo inconveniente. ¿Tienen algún teléfono de contacto en la oficina? Bueno, nosotros tenemos los correos por cuestiones de seguridad y de mucho pues tratamos de muy poco dar el contacto de teléfono. Claro, pero en la oficina los pueden ubicar. Totalmente. Y en la calle cuando vean el verde de unidos. Totalmente, en la calle o simple y sencillamente nos escriben al correo. Ese es como... ¿Cuándo hay vacunación de perros y gatos? Bueno, afirmativamente nos llegó un correo la semana pasada y la última jornada de vacunación de perros y gatos contra la rabia se hará el 17 de diciembre. Será la última que se hará aquí en el municipio por el año presente. Entonces, para que aprovechen también esa jornada de vacunación de perros y gatos, recuerden antemano que la rabia es una enfermedad mortal en el animal y por ende también podemos correr, puede correr riesgo la vida de nosotros al llegar a tener algún incidente con un animalito contagiado de rabia. Entonces, eso hace parte de una tenencia responsable. ¿Para eso si no se tienen que inscribir? Para nada. Es simple y sencillamente llegar al punto donde vamos a estar ubicados. ¿Por lo regular parque principal? Sí, esa jornada la estamos todavía definiendo el lugar, pero una vez definamos también vamos a tocar puertas para ver si usted nuevamente nos permite este espacio para hablar de dicha jornada con profundidad. Pero, mientras tanto, pues estamos al pendiente con Lomata y la Secretaría de Salud reunirnos para definir el lugar de dicha jornada. Aquí estaremos atentos con el micrófono abierto de nuestro programa institucional Hablemos de Salud para que usted precisamente le informe cuándo va a ser esa jornada, cuándo van a ser los puestos. Y reiterar entonces la invitación para el 19 y 20, esta jornada de esterilización de perros y gatos en semisiones. Estar a las 5 de la mañana, recordar todas las indicaciones que nos da nuestro técnico de saneamiento. Y todavía hay cupos disponibles, todavía hay cupos disponibles para que usted se acerque a la Oficina de Saneamiento Ambiental o a la Secretaría de Salud que también nos hace en el puente. Y allí entonces le van a inscribir su mascota para hacer el esterilizar. ¿Alguna otra nota? Pues don Daniel, yo pienso que eso es lo más importante y no olvidar las recomendaciones para no correr el riesgo con nuestras mascotas. A veces nosotros nos olvidamos de las recomendaciones y se presenta un incidente y culpamos a todo el mundo, menos a nosotros, que no tuvimos como esa precaución. Entonces la invitación nuevamente es suspender alimentos un día antes de la jornada, tener en cuenta que hay que llevar una toallita, una cobija para abrigarlos luego de la esterilización. Estar antes de las 6 de la mañana porque vamos a estar repartiendo los fichos en orden de llegada. Algunas personas se inscribieron quizás porque están cerca de los llanos. Entonces también recordarles que el día 21 será en los llanos y son las mismas recomendaciones. Y antemano decirles que es totalmente gratis, aprovechen esta gran oportunidad. De esto no se ve todos los días tener la oportunidad de esterilizar una mascotica que en promedio son 100 o 80 mil pesos que nos cuesta particular. Entonces aprovechar y también decirles que desde la gobernación en el momento de la inscripción o en las llamadas que hemos hecho hemos sido muy enfáticos que los animales, los perritos como chinsú o animales de raza ñata, obviamente hay ciertas restricciones y que para esta jornada no se cuenta con la tecnología suficiente para atender esta raza. Entonces, algunos ya les hemos dicho que no será en esta oportunidad. Entonces, para que de pronto tengan en cuenta y no vayan a perder pues como la madrugada. Entonces, tener en cuenta esa recomendación y a usted, don Danilo, muchas gracias por haber tenido la oportunidad de abrirnos este espacio a los técnicos del área de la salud. Luisa, fue un placer haberte conocido y estamos aquí prestos a trabajar en equipo, que es lo que queremos, que el pueblo de Yarumal cumpla las expectativas en todos los aspectos. A ustedes bien, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros acá en la mesa de trabajo a hacer esa invitación. Usted sabe que los micrófonos de Hablemos de Salud están abiertos precisamente. Este es el puente de información de la salud entre nosotros, la EES, Hospital San Juan de Dios y nuestros usuarios. Entérate de todo lo que está pasando en la EES, Hospital San Juan de Dios. Y precisamente tenemos noticias, noticias de la salud. Recordarles, atención, atención a todas las personas, estamos en un 93%, nos falta un 2% para certificarnos como municipio libre de Sarampión y Rubeola. Estamos convencidos que lo vamos a lograr antes de terminar este mes. Y precisamente hay una invitación muy especial para la gente de la Gallego, para la gente de, precisamente de las escuelas, porque durante esta semana vamos a estar el miércoles mañana, desde mañana, desde las 7 de la mañana, en la Gallego Pérez y en Fátima. Atención a esas dos escuelas, Gallego y Fátima, las familias o los padres de familia que tengan entonces niños de 1 a 11 años, favor mandar el carnet de vacuna. Vamos a hacer un barrido total de salud en estas dos escuelas, en la Gallego y en la escuela Fátima. Atención, madres de familia, mañana a partir de las 7 de la mañana. En seguidita les cuento otra programación, porque tengo a doña Magdalena Calle, de la Asociación de Usuarios en Salud, porque se hace nuevamente la apertura del oratorio en la ESO Hospital San Juan de Dios. Buenos días. Buenos días, Danilo. Buenos días, Luisa. Fran y Miguel. Para nosotros, como Asociación de Usuarios, es muy importante estar hoy saludando toda la comunidad de Yarumal y el norte de Antioquia. Este programa es tan importante para nosotros, como es Hablemos de Salud. ¿Quién se viene? Bueno, Danilo, importante que usted haya iniciado con esa información que nos acaba de dar. Llevamos más de ya dos años larguitos de haber iniciado esta contingencia de esta pandemia y gracias a ese cuidado constante que ha tenido el Hospital San Juan de Dios de Yarumal con toda la comunidad de Yarumal, vamos avanzando y adecuando ya nuevos espacios en el hospital. Se adecuó la sala de pediatría, que los niños había, esa sala se había trasladado para COVID. Destinado para COVID. Lo mismo donde es el oratorio o la capilla, que muchos llamamos así. Entonces, la semana pasada se dio de nuevo adecuación a este salón. Pedimos a la Secretaría de Salud que nos diera un informe de cuántas eran las personas afectadas en el municipio de Yarumal y cuántas habían fallecido. En esto de junio del 2020, que se presentó el primer caso, a hoy, a 4 de noviembre del 2022, dos años, fueron infectadas 3.138, pues que se pudieron, digamos, reportar, porque hubo mucha gente que se enfermó en su casa y no reportó. Se recuperaron 3.138 y fallecieron 90 personas. Esto nos da, Danilo, por eso dimos apertura, adecuamos nuevamente el oratorio, la capillita ya cerca de la pediatría e iniciamos con una misa en memoria de todas esas personas que fallecieron por el COVID en Yarumal. En Yarumal, aunque tenemos otras personas que fallecieron en otras partes, fallecieron en Medellín, en Bogotá, tuvimos uno de los misioneros de Yarumal que falleció en España y la familia prefirió dejarlo, pues que lo enterraran allá. Entonces, son 90 personas por las que en este mes, que es el mes de las ánimas, entonces se hizo esa misa por el alma de todas esas. Eso fue este viernes que realizaron el lanzamiento, doña Magdalena. Viernes 4 de noviembre, y la idea es volver a continuar todos los primeros viernes la misa. La misa. Es una, digamos, una actividad que se tiene siempre con la parroquia del Carmen. Estuvo el padre del Carmen allá, muy bonita las oraciones que hizo en memoria de todas esas personas que habían fallecido y también pidiendo por la salud de todas estas personas que fueron infectadas, que las escucha uno decir, es que cuando quedé, después del COVID quedé constantemente, me da gripa, aunque ya tengo las tres vacunas, tengo el refuerzo, tengo la contra la gripa, siempre me da mucho malestar, pero entonces, y nos reportan de la Secretaría de Salud que al día de hoy no hay personas afectadas en este momento, pero eso, Danilo, no es para que nos tranquilicemos. Para que nos relajemos, sí. Para que nos relajemos, debemos las personas que no se hayan vacunado, pasar por el hospital a aplicarse en su vacuna. Importante lo que usted acaba de decir de los niños en las escuelas, antes de que los niños salgan a vacaciones. Ya esta semanita. Ya esta semana y ya hasta final de este mes son grados y salen a vacaciones o se van de vacaciones. Entonces, tratemos como de tener los niños vacunados. Precisamente el miércoles 9, aquí me acaban de pasar los compañeros de salud, entonces dice miércoles 9 de noviembre, Gallego y Fátima a las 7 de la mañana, simultáneo a las 2, se va a trabajar de 7 a 12 y 30, la Gallego y la Fátima, mañana miércoles, por lo tanto entonces, invitación especial para que nos lleven el carnet de vacuna las escuelas de Gallego y de Fátima, niños entre 1 y 11 años. El jueves 10 de noviembre vamos para la María Auxiliadora a las 7 de la mañana. Atención entonces, el jueves María Auxiliadora de 7 de la mañana a 12, vamos a estar vacunando allá en María Auxiliadora. El jueves 10 también, simultáneo, vamos a estar en la San Vicente a las 11 y 30 de la mañana con los grados de 6 y 7, de 6, grado 6 y preescolar, vamos a estar con ellos entonces el día jueves. Atención entonces, el jueves simultáneo vamos a estar en María Auxiliadora y en la San Vicente. Invitación especial para que nos acompañen, vamos a certificarnos como municipio libre de Sarampión y Rubébola y nos faltan estas escuelas, estamos en el 93%, nos falta un promedio de 400 niños y estamos convencidos que tenemos plazo hasta el 1 de diciembre, vamos a darle duro durante este mes para que logremos todos los viernes y todos los sábados hay puestos de vacunación en el parque, no solamente para COVID, también para Sarampión y Rubébola. Así que los invitamos para que ustedes nos acompañen en este proceso de esta búsqueda activa de estos niños y nosotros podamos decir el 1 de diciembre que nos certificamos como municipio libre de Sarampión y Rubébola. Ese es el éxito del programa, ese es el éxito de que no vamos a tener Rubébola y Sarampión durante este año y que logremos las coberturas óptimas en estos niños. Así que invitación especial, mañana Gallego Pérez, mañana Gallego Pérez y Fátima y el jueves María Auxiliadora y la San Vicente. Así que invitación especial. ¿Tenemos alguna otra noticia más? Tenemos brigadas. Tenemos brigadas. Brigadas para el mes de noviembre, entonces, bueno, las anteriores ya pasaron y tenemos entonces 12 y 13 radiología con el doctor José Julián Valencia y tenemos también oftalmología. Tenemos 20 y 21 con radiología, tenemos desde el 1 de noviembre al 27 ortopedia y tenemos 26 y 27 urología y tenemos endoscopias y colonoscopias. Entonces, recuerde, señor usuario, usted que nos está escuchando desde las diferentes veredas, si usted por alguna razón o motivo usted no tiene señal en su celular, entonces, por favor, recuerde que aún seguimos con citas presenciales en nuestra institución, tenemos una taquilla habilitada en la parte o en el servicio de atención al usuario, usted se dirige allá y con mucho gusto las niñas de atención al usuario la van a ayudar o lo van a ayudar a solicitar su cita. Vacunación se le adelanta a la Navidad, estamos entregando los fichos en la ES Hospital San Juan de Dios 26, 25 de noviembre en los Llanos de Cuba, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y el día 26 en la ES Hospital San Juan de Dios en Yarumal, en el patinódromo, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Todavía tenemos fichos. Tenemos fichos suficientes, usted puede ir, llevar el carnet de vacuna y si su niño está al día le vamos a entregar el ficho para que esté con nosotros en esta gran fiesta. Vacunación se le adelanta a la Navidad, 25 en los Llanos, 26 en Yarumal. Se nos acaba el tiempo por el día de hoy. Así es, nos vemos. El próximo martes tendremos más noticias, más invitados en nuestro programa institucional Hablemos de Salud. Danilo Peláez se despide de ustedes esperando entonces su sintonía.